con su permiso señor presidente senadoras y senadores el día de hoy recordamos al primer documento legislativo en la historia de México desde el inicio de la guerra de independencia en mil ochocientos diez el movimiento contó con el respaldo de juristas que comprenden la necesidad de dotarla con fundamento jurídico que le permitiera definir sus objetivos y fijarlos en principios que la orientaran en mil ochocientos diez Miguel Hidalgo emitió un manifiesto en el que propone establecer un congreso con representantes de todas las ciudades villas y lugares del reino que dicte leyes suaves benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo en mil ochocientos once el licenciado Ignacio López Rayón jefe del movimiento a la muerte de Hidalgo integró la junta suprema nacional americana en Citácuaro a la que siguió por circunstancias de la guerra el supremo congreso nacional de América o de Anáhuac en Chilpancingo bajo el mando de Morelos en el año de mil ochocientos trece la guerra de independencia había sufrido graves daños ya que la mayoría de las provincias que en principio se habían liberado nuevamente estaban en poder de las fuerzas realistas por lo que la lucha se había trasladado al sur y oriente de la nación con la finalidad de obtener una cohesión política y un gobierno independiente el quince de septiembre de mil ochocientos trece a iniciativa de don José María Morelos y Pavón se reunieron los representantes de las regiones liberadas en un congreso en la ciudad de Chilpancingo en el actual estado de Guerrero los delegados manifestaban sus simpatías liberales inspiradas en los textos clásicos de la revolución francesa así como de los recientes debates de las cortes de Cádiz de donde había surgido la constitución política de la monarquía española del diecinueve de marzo de mil ochocientos doce debido a la inestabilidad y falta de seguridad para el adecuado cumplimiento de sus fines y ante el acoso de las fuerzas monárquicas el congreso tuvo que trasladarse a la ciudad de Apatzingán donde los legisladores emiten y sancionan el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del veintidós de octubre de mil ochocientos catorce documento histórico reconocido como la primera constitución de méxico el decreto constitucional para la libertad de la américa latina señala en su proemio el supremo congreso mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de la nación elevadas nada menos que al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía de españa un sistema de administración que reintegrando la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos decreta la siguiente forma de gobierno sancionado ante todas las cosas por principios tan sencillos como luminosos en que pueda solamente cimentarse una constitución justa y saludable la constitución de apatzingán está compuesta de dos títulos y doscientos cuarenta y dos artículos en este documento se proclama la independencia de méxico rechazando la monarquía con la instauración de un régimen republicano de gobierno donde la soberanía recibe originaria en el pueblo y su ejecución es la representación nacional compuesta por los diputados elegidos por los ciudadanos constituyendo el principio de la soberanía popular establece la división de poderes legislativo ejecutivo y judicial que no deben ser ejercidos ni por una sola persona ni por una sola corporación proclama los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano se abroga el impuesto per cápita de los indios así como estipula el principio de inocencia en el juicio penal debido a los problemas de la guerra de independencia esta constitución no pudo ser validada y puesta en aplicación en todo el territorio nacional solamente en las zonas dominadas por los insurgentes se aplicó al ajustar el liderazgo insurgente a la misma su conducta tanto formal al integrarse el poder ejecutivo supremo gobierno establecerse el tribunal supremo de justicia en los términos por ella fijados el supremo congreso laboró en forma itinerante hasta la decadencia del movimiento ya que casi un año después su principal inspirador don jose maría morelos y pavón fue capturado y fusilado no obstante sirvió de inspiración para los subsecuentes documentos legislativos que se han emitido conservándose gran parte de sus ideales como son la justicia la división de poderes y la soberanía de la nación muchas gracias muchas gracias senadora